¿Sabes qué? La vi con otra persona y esa persona le entendió hasta la mitad de la película. Saludos. ¿Tú sabes quién eres? ¡Cállense ya! No me distraigan. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otra edición de Hallyu On Demand. ¡Qué miedo! ¡Tu grito! ¿Dijo que querías gritarlo? Pues ya, ya. ¿Dónde sabes que no? Yo quería el de Jaguarú, ¿no? ¿Qué le ibas a variar? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo cursi, con acción, como ese tipo de cosas no pasan en Corea. Ese tipo de películas ni les gustan a los coreanos, ni a nosotras, ni a nadie. A mí no. Bueno, a ti no te gusta nada. A mí no. Hoy vamos a hablar de la película La Pareja Perfecta, del año 2007, en donde tenemos al guapísimo Lee Dong-wook. ¿Quién es Lee Dong-wook? Para las que no lo identifiquen, si han visto Goblin, guapísimo hombre, personifica a un detective súper profesional que tiene una fobia particular. Él es perfecto dando disparos, pero le tiene miedo a los objetos punzantes. Hablemos de la trama. Lee Dong-wook, él personifica a Jae-hyuk, que es este detective, y un día, al estar, bueno, él está persiguiendo a un mafioso, a un narcotraficante, de hecho, que pues trae su mercancía de China, y en el camino, durante una persecución, se encuentra con Sojin, o Sujin, que es una reportera, que en un momento está comiendo así, en un puestito de la calle, una brocheta de pescado, tiene el palito, algo filoso, ¡ah, caray! ¡Qué sensual se está poniendo este video, eh! ¡Ay, basta! ¡Niña, basta! Regresemos al momento en el que se encuentran. Ella está comiendo la brocheta de pescado, es que ustedes deben preguntar qué tiene que ver, pero la brocheta de pescado es el punto fundamental de la historia, se los juro. Ok, ¿qué pasa? Va corriendo el detective, choca con la reportera, y el palito, punto es que termina clavándole el palo en un costado del abdomen, y ahí es en donde empieza la historia. ¿Y por qué digo que ese es el punto neutral? Porque a partir de ese incidente comienzan a ver muchísimos videos del policía en internet, porque es algo chistoso, la verdad la escena es muy graciosa. Entonces le hacen bullying al pobre policía, y él promete vengarse de esta reportera. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos gustó. Creo que el incidente es muy original, nunca se me hubiera ocurrido que alguien se enamorara después de sufrir tremendo accidente. Dos, yo creo que la parte de la actuación de Lee Dong-woo como, o Lee Dong-woo como quieran ustedes, como detective, las escenas de acción, se ve claramente que es el que utiliza un doble, y eso es fantástico. La verdad es que el tipo es muy varonil, el tipo está bastante entrenado. ¿Qué no nos gustó de esta película? El personaje de ella. Terrible. Creo que Hyun-jung, que es la actriz, ella me encanta en otros trabajos, pero creo que es demasiado exagerada en este papel. Voz chillona, la típica chica que se borracha, y que ya no sabe qué hacer, y que casual, ¿no? Y yo casual, ahí anda con el detective. Siento que su personalidad no fue muy aprovechada con este personaje. Esa fue la única parte que no me gustó. Ah, y hay otra, hay un punto muy, muy fundamental. Es muy difícil entender la historia, hasta como a la mitad de la película vas entendiendo qué tienen que ver los dos. Y vamos a calificar esta cinta. Yo creo que le vamos a dar unos tres toques, 3.5, solo por Lee Dong-woo. Digamos que es original el incidente, pero no es una obra maestra como para darle un 4, 4,5 o 5. Es una película de esas palomeras que le encantan a Dan. Obviamente. Lo dejamos en 3.5 toques, 3.5 pasteles de arroz. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Hallyu On Demand. Recuerden que si les gustó, regálenos un like, un comment, díganos qué quieren que reseñemos. Bueno, mi nombre es Betsy Constantino y nos vemos en el siguiente capítulo de Hallyu On Demand. ¡Suscríbete al canal!